Raza, buenas tardes, pues acá andamos arrancando videíto a las afueras de la mejor 103.3 Trenate pa' acá Nacho, pa' este famoso Aquí los mortálicos Preparándonos para salir al Cerro del Vallejo Hoy es una de las previas a meterle kilómetros a la Poderosa Para darle primer servicio e irnos a Chinipas el próximo 2 de Abril No se pierdan este video, acompáñenos Pues aquí nos encontramos ya con el primer cruce del río Mayo Por allá deben venir los mortálicos Mi copa Nachito, el que quiere hacer famoso Aquí está el río Mayo en lo que es el primer cruce Ahí está el panteón de Cuirimpo, Navajoa Uno de los panteones más viejos de Navajoa Estamos en el cruce del río Mayo Este es el primero que encontramos por acá Que lo vamos a cruzar Ustedes no vienen los plebes, no han ido el paso Ánimo pues, seguimos la travesía Vamos rumbo al Cerro del Vallejo Y se va a poner bueno esto, no se despegue ¡Aquí vamos, compa Nacho! ¡Compáñate! ¡Para la tierra, no es a... ¡Yiu! Pues aquí nos encontramos la primer dificultad entre el recodo ¿Y qué es? ¿Qué sigue pa' allá? Los Nachuques En el mero corazón del Valle del Mayo Por allá andan los plebes batallando Ahorita voy pa' allá ¡Ánimo! Seguimos rumbo al Cerro del Vallejo Aquí andamos ya a espaldas del Cerro del Vallejo Casi llegamos, casi llegamos Ya atravesamos Jitón Hueca El Aquichopo, Mocochopo y todo lo que termine en Opo Pero ahí vamos Allá para arriba Ahí arriba vamos a llegar ahorita Ahí está la antena de la mejor 103.3 Encontramos con el ganado Empezando a subir, empezando a subir el Cerrón del Vallejo Ahí va mi compa Joel El Barbie Digo el Barber Shop Hasta el Cerro En el Orlando arriba Pícale, pícale Los plebes Ahí vienen Ahí vienen los que me faltaban Pícale, pícale Échale, 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 échale Dale De a dos los plebes ¡Qué vale raza! Ya casi nos falta un pelito de rana calva por subir Pero esta es la cuesta más canija de aquí del Cerro del Vallejo Ya subió el Villegón El Villegas Ahí viene el Mayel atrás Y allá viene Joel Otro morrillo Compa Nacho allá quedó tirando barra Ahí viene la mortalicona para arriba Agua perro Si enseño este video No nos van a querer hacer valida la garantía de las motos Contra viento, marea, piedras y lomas Subieron la mortalica blindada señores Aquí nos encontramos ya En las cumbres del Cerro del Vallejo Allá a lo lejos se alcanza a ver el mar El espejo del mar Los paredones Allá estaba Boiseacobe Guatabampo ¿Para qué lado está en Abujoba? Pues ya Vamos a hacer una toma de arriba Ahí está la antena De la mejor FM Está miren Áñil Pache Raza Aquí vamos a ir Al punto más alto del Cerro Acá está Al punto más alto del Cerro del Vallejo Pura piedra volcánica Quién sabe cuándo serían estos cerros Acá vamos A la cúspide del Cerro del Vallejo Bien cansados Ahí disculpen la respiración Pero ya me mofié Ahora sí aquí vamos a tener Una panorámica 360 Este es el punto más alto Del Cerro del Vallejo Aparte de las antenas Ahí está en Abujoba Aquí vienen los mortálicos blindados ¡A la bestia! Miren Miren de lo que perdieron Lo que no vinieron La famosa cueva del Cerro del Vallejo Ahí para adentro Quién sabe que habrá Pero Vamos a ser famosos Hijo de compa Nacho Acuérdate que el año pasado Después que viniste Empezaste a subir de seguidores ¿Te cumplí? ¡Dámelo!